Música Soy Clarín Huanca, vivo en Arisca, soy artesana textil con fibra de alpaca. Lo que hacemos principalmente son chales, ruanas, ponchos y acá tenemos chales y colores naturales. Música Y aquí tenemos ruanas y ponchos y colores naturales. Aprendí a tejer desde chicas, inicialmente hilado y después tejido a telar. Y hoy en día trabajamos principalmente tejido a telar de pedal. Hemos traído desde la titana en la ciudad las técnicas ancestrales de nuestro pueblo aymara. Y eso ha significado de que los jóvenes puedan conocer una parte de lo que son las tradiciones de tejer, de hilar en la ciudad. Música Es importante para nosotros que los jóvenes tengan conocimiento del arte aymara. ya que todo esto significa para nosotros el poder y transmitiendo también todo lo que nosotros hemos aprendido durante nuestros años. Música Y estos son chales ceñidos, igual en fibra de alpaca. Música Música Desde Ica quiero enviarles un saludo fraterno a todos los artesanos de Chile. Estamos en tiempos difíciles y esperamos salir a iriosos de esta pandemia y encontrarnos en un futuro no muy lejano y abrazarnos y expresarnos en las ferias en donde siempre nos hemos encontrado. Música 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 Gracias.